Hasta 10 personas y un máximo de tres núcleos familiares podrán reunirse en las casas durante los encuentros más señalados. Es decir, los de los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero serán de un máximo de 10 personas procedentes de tres unidades familiares. 10 serán también las personas que puedan unirse en una cena, en un restaurante, en esos días especiales. Y el resto de las navidades se mantiene como hasta ahora, con seis personas. Los que no podrán estar sentados en las mesas son los allegados. Las fronteras regionales estarán cerradas. A excepción de familiares. Solo familiares. Por esa razón ya les puedo anunciar que la comunidad ofrece la realización de test de antígenos a todas las personas que residen fuera de la región de Murcia y regresan estas fechas navidades para reunirse con su familia. Se les hará un test a su llegada cuando soliciten cita y otro al quinto o sexto día de su estancia. Otra de las nuevas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, nada agradable para el sector hostelero, pero necesaria según el presidente. Es el cierre de la hostelería y la restauración de 18 horas a 21 horas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El objetivo es que las calles no se abarroten de gente celebrando la Navidad en los conocidos como tardeos. La hostelería y restauración podrá reabrir a partir de las 21 horas hasta el toque de queda, que se mantendrá a las 23 horas, salvo para los días 24 y 31 de diciembre, que se amplía hasta la una y media de la madrugada. Puede que algunos no entiendan esta decisión, pero hemos visto imágenes muy desagradables en las actuales circunstancias. Algunos parecen haber olvidado que todavía hay muchos de los nuestros que se debaten entre la vida y la muerte o que han quedado dañados de por vida a causa de la enfermedad. López Miras se refiere al ligero repunte de casos que se ha producido tras el puente de la Constitución. Los positivos han aumentado un 6% con respecto a la semana anterior. Cifras más preocupantes continúan habiendo en los Alcázares. Por ello, el Gobierno regional ha decidido prorrogar las restricciones en el municipio ribereño al menos durante una semana más.